Este mes con la revista Boring viaja al universo paralelo del código Lyoko Descubre la fórmula para un verano 10 con Doraemon Resuelve el test de Gumball y ríete con los locos tistes de Chauden Y de regalo, el juego de paras o el pompero gigante de hora de aventuras